Bueno, este es uno de los temas del día, tiene que ver con una ciudadana peruana que fue encontrada en el aeropuerto, vio como esa serie que está en los canales de documentales que alerta a aeropuerto, que buscan droga, bueno, en la cama es chiquito, pero pasó algo similar. Vieron a una persona sospechosa, la llevaron hasta un lugar privado y una mujer policía de la PSA, Policía de Seguridad Aeronáutica, bueno, le encontró entre sus prendas 200 gramos de cocaína y después, bueno, fueron investigando y encontraron en otras partes íntimas más droga, cerca de un kilo de droga. Bueno, hoy a la mañana esta mujer se negó a declarar, esta ciudadana peruana se negó a declarar y es por eso que va a quedar detenida y ahora la causa va a proseguir, una causa realmente complicada para la mujer por la cantidad de droga que se encontró. Al respecto, conversamos con el fiscal federal Santiago Martínez. El personal de la posibilidad de seguridad aeroportuaria advierte una persona, dicen ellos una actitud dudosa, que llevaba algo extraño. Por esto una personal femenina la revisa y advierte que en el corpiño llevaba un bulto. Lo sacan y era cocaína, 220 y pico de gramos de cocaína. Con posterioridad informa un personal de limpieza del aeropuerto que en el baño se encontró también una toalla femenina con también aparentemente cocaína. Resultaron ser 420 y pico de gramos de cocaína. Nosotros cuando nos dan intervención dispusimos que vaya al hospital para que le hagan un estudio a ver si llevaba algo más en su cuerpo. Cuando estaba en el hospital ella misma manifiesta a última hora, que llevaba más droga en su vagina. Le extraen un envoltorio con 200 y pico de gramos más. Aparentemente estaba sola. Sí, sí, sí. Era claro que era un transporte de estupefacientes hasta donde tenemos dentro del territorio argentino. Y que inclusive parecería ser que salió de territorio argentino. Bahía Blanca fue una escala. Esto seguía claramente.